Hoy día celebramos el Día Internacional de la Familia, donde viene la malla curricular por parte del Ministerio de Educación, que se debe celebrar. ¿Para qué objetivo? Para ver que los padres, juntos con sus niños, tengan una convivencia armónica una vez que presentaron por quimestre. Entonces, esto nos va a ayudar a que los padres motiven, ayuden, practiquen los valores con sus hijos. Y si han tenido algún inconveniente en casa, traten de reflexionar y de aquí en adelante ponerlo en práctica para que sus niños sean un niño obediente, sean de bien, ya que nosotros como padres somos el pilar fundamental para que ellos crezcan de buena manera. Los padres, la educación viene de casa mismo. Nosotros como docentes somos guiadores de fortalecer lo que ellos reciben en casa. Que tomemos un poquito de tiempo. Yo sé que el trabajo a veces nos presenta muchos inconvenientes para pasar con nuestros hijos, pero dediquemosles un momento a ellos, porque ellos necesitan de nuestro apoyo. Tantos casos que se están presentando ahorita, lo que es el bule, el acoso, abuso sexual. ¿Pero por qué? Porque nosotros no confiamos en ellos, en nuestros hijos especialmente. Darles esa confianza para que ellos no tengan ese temor de contarnos todo lo que les pasa a ellos. Y así evitaremos problemas que nos vengan a futuro. Gracias. 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 Gracias.